Música Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Televisión de Ferrol. Adriana Lastra, la vicesecretaria del Partido Socialista, ha visitado Ferrol para darle su apoyo a Ángel Mato en las próximas elecciones municipales que se avecinan. Hoy es 16 de mayo y estos son los principales titulares. Comenzamos. Ángel Mato ha recibido la visita de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y del secretario socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, en un acto de apoyo ante los comicios por alcaldía de Ferrol. Rey Varela mantuvo un encuentro sectorial con representantes del turismo para mejorar las infraestructuras de Ferrol de cara al año secoveo del 2021. Las antiguas instalaciones del comercio zaramán, ubicado en la plaza de armas, volverán a tener actividad comercial de mano de una firma textil de la que aún no se conoce la identidad. Música Ángel Mato ha contado con el apoyo hoy de la vicesecretaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, en un encuentro en Ferrol. El candidato a la alcaldía de Ferrol por el PSOE, Ángel Mato, sigue sumando apoyos dentro de la familia socialista de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, al recibir la visita del secretario general del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero, y de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Junto a ellos, también les acompañaron el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Gonzalo Caballero fue el primero que empezó con las declaraciones, comenzando por expresar su alegría ante los buenos resultados obtenidos por los socialistas en las últimas elecciones generales. Yo se queríamos estar aquí en Ferrol porque, la verdad, es que as enquisas nos dan muy bien en toda Galicia, pero no nos queremos relaxar. Queremos hacer un ejercicio de movilización continua e pedir yo voto a todos os ciudadanos que queren ver progresar os seus concellos, porque a dereita está tentando facer unha segunda volta destas elecciones municipais e tenta que, si eles consiguen movilizar todo o seu electorado, que algún do electorado progresista que xa nos votou na selección xerais se poda quedar na casa. E, polo tanto, frente ao risco da dereita e da ultradereita, todos os progresistas temos que seguir facendo un ejercicio de movilización masiva. Caballero apela al voto socialista en estas elecciones para continuar con la línea impuesta por Pedro Sánchez desde Madrid e conseguir con ello unha España progresista. Feijó, que está moi nervioso dende que perdeu en Galicia a selección xerais, está ahora tentando confundir o electorado galego nun exercicio que non funciona, porque o que Feijólle ten que explicar as galegas e os galegos é por que él apoyou o pacto do Partido Popular con Vox en Andalucía e por que él está disposto a recibir os votos de calquera das dereitas nos concellos de Galicia se lle dan os votos para poñer alcaldes da dereita frente aos alcaldes de progreso. Asimismo, para Caballero, o voto útil en Ferrol é nombrar un alcalde que defenda os intereses da cidade como Ángel Mato, con experiencia en o Ayuntamiento e no Senado. Tampouco quiso olvidarse do contrato das fragatas F-110 de Navantia, un triunfo que considera socialista, despúis de que a derecha se mantuviera impasible para a sú realización. Por sú parte, Ángel Mato resumió as principales preocupaciónes dos ferrolanos en unha campaña que considera se está embarrando. Ao longo destes días, eu escoitei dúas cuestións que son seguramente as que máis me preocupan os ferrolanse ferrolás, que son o desemprego e a despobación paulatina que ven sufrindo esta comarca dende as últimas décadas. Para Mato, os hechos socialistas son evidentes, referidos ao cambio de los viernes negros por los viernes sociales, donde se defendieron a los jubilados aumentando sus prestaciones e manteniendo as familias a las que o Partido Popular les recortou posibilidades. O Partido Popular quere utilizar ferrol como ferramenta contra o goberno central. Se ha empezou a facer Pablo Casado cando estivo aquí. Solamente tirou pedras contra un goberno que estaba traballando no social en condiciós moi duras e que hoxe ten moi tomai respaldo porque traballou caras persoas. Pero está a facer, en mismo onte ofixo, o candidato do Partido Popular, José Manuel Rey Varela, falando da política europea de defensa en relación coa nosa participación ou non en operacións internacionais. Miren, eu me apresentei a estas eleccións coa vontade e objetivo de que ferrol era o primeiro. Quedan moitas cousas por facer. La vice-secretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dejou claro que en estas elecciones los socialistas se enfrentaban a dos adversarios, al espectro de la derecha que se pondrá de acuerdo para gobernar y a la desmotivación. Por esa razón, quiso acudir a ferrol y apoyar a Ángel Mato. Por eso yo hoy quería estar aquí con mi buen amigo y mi compañero, con Ángel Mato, para decirle a todos los ferrolanos que es necesario que Ángel sea alcalde de esta ciudad. Pero é necesario por el beneficio de esta ciudad. É necesario porque Ángel representa la capacidad, el rigor, la seriedad, pero sobre todo el impulso, el impulso que necesita esta ciudad que ha estado paralizada durante al menos dos legislaturas y que ha sido sobre todo un cúmulo de problemas, de circunstancias adversas que lo que impedían era que esta ciudad avanzara. Lastra destacou el contrato de las fragatas F110 en Navantia-Ferrol, aprobadas por el Ministerio de Defensa, y que han generado el compromiso de 5.000 millones de euros, 7.000 puestos de trabajo y 10 años de carga laboral. La socialista también afirmó que hay que crear más empleo para acabar con la despoblación, como el mantenimiento de los servicios públicos y seguir redistribuyendo la riqueza entre los sectores. Para finalizar, la vicesecretaria general reconoció la labor de Mato como senador. Ángel decía en su intervención que él tiene muy claro que Ferrol es lo primero, y yo doy fe, y doy fe porque la cantidad de veces que Ángel nos ha llamado al delegado del gobierno, al grupo parlamentario y al propio gobierno para resolver los asuntos de Ferrol, no se pueden ustedes imaginar lo insistente y persistente que es nuestro candidato en Ferrol. Por eso no tengo la más mínima duda de que el día 26 de mayo Ángel será alcalde. Rey Varela pide el apoyo de todos los ferolanos para ganar las elecciones y hacer de Ferrol una ciudad victoriosa. A falta de 11 días para las elecciones municipales, el candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo un encuentro sectorial con representantes del ámbito del turismo para avanzar las propuestas que planea ejecutar. Rey Varela advirtió que si el tripartito de la parálisis tiene la posibilidad de unirse para que no gobierne la lista más votada, lo hará de nuevo, hundiendo más a Ferrol. Para el candidato del Partido Popular, hoy Ferrol está menos cuidado, más sucio, con más baches y con una imagen de una ciudad abandonada que no es la que debería proyectar para conseguir captar turistas. Rey Varela considera el turismo como la gran oportunidad de Ferrol para generar empleo y riqueza. En los cuatro años como alcalde conseguimos cosas importantísimas. La Semana Santa declarada de interés turístico internacional, las pepitas de interés turístico autonómico, grandes eventos en torno al surf, al mundo del caballo, a la cultura, con las meninas. Después vinieron cuatro años donde todo ha retrocedido, también en el ámbito del turismo. Oficinas de turismo cerradas por las tardes con la máxima afluencia de público. Un alcalde diciendo que la Semana Santa no había que promocionarla en nuestra ciudad, sin respetar nuestras tradiciones y a la mayoría de los ferrolandos. Queremos abrir un albergue de peregrinos en la antigua Casa del Mar con la ayuda de la Autoridad Portuaria y de la Junta de Galicia para hacer cosas positivas por nuestra ciudad. Quedan 11 días para la celebración de unas elecciones municipales que Rey Varela espera ganar para potenciar la ruta del Camino Inglés que parte de Ferrol, la ciudad en la que más creció el último año el número de peregrinos. Una oportunidad para dotar a Ferrol de las infraestructuras necesarias para ofrecer a los peregrinos más y mejores servicios aprovechando que el Xacobeo se celebrará en el año 2021. Asimismo, Rey Varela ha visitado la Asociación de Mujeres Amistad de Santa Marina para conocer de primera mano las demandas de éstas. El edificio del antiguo Zanaman de Armas volverá a tener actividad comercial. En octubre del año 2012, el antiguo hotel Ideal Room cerraba a Calicanto después de la clausura del último negocio que albergó Zaramán. Sin embargo, el grupo Inditex, propietario de este inmueble diseñado por Rodolfo Hucha en el año 1915 convirtiéndose en la tercera edificación que el arquitecto creó para uso hotelero ha solicitado la licencia de obras para su rehabilitación. De forma paralela, una firma no ligada al conglomerado de Amancio Ortega ha pedido licencia de actividad para poner en marcha un negocio en las mismas instalaciones ubicadas en el bajo y primera planta. Ambos permisos ya pasaron por la Comisión de Patrimonio del Plan Especial de la Magdalena el pasado 26 de abril y en estos momentos se encuentran en fase de tramitación. Las obras de rehabilitación consistirán en el refuerzo de la estructura del edificio así como la reparación de la cubierta. Además, los pisos segundo, tercero y el bajo cubierta serán reformados para uso residencial. La apertura de un nuevo negocio en la Plaza de Armas supondría la reactivación comercial de la Magdalena principalmente tras el cierre en febrero del 2018 del Zara de la Calle Real. El Pentágono valora como fuerte su relación con España pese a la retirada de la Méndez Núñez por parte de Defensa. La comandante Rebeca Rebarich, portavoz del Pentágono para Asuntos de Oriente Medio y Asia Central, valoró como fuerte su relación militar con España tras la decisión del Gobierno español de ordenar a la fragata F-110 Méndez Núñez que abandonase el grupo naval estadounidense que se dirige al Golfo Pérsico, alegando que Washington ha cambiado unilateralmente la misión. La ministra española de Defensa, Margarita Robles ordenó el lunes por la noche que la fragata dejase su puesto en el grupo de combate del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln que se dirige al Golfo Pérsico en plena crisis entre Estados Unidos e Irán. En un principio, el acuerdo entre ambos gobiernos se basaba en que el buque español acompañaría a Lincoln en una travesía alrededor del mundo lo que serviría para incrementar la interoperabilidad entre ambas armadas. Sin embargo, Washington decidió alterar su misión inicial al ordenar a su flotilla adelantar su llegada al Golfo Pérsico para así mandar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní. De acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump existen indicios de que Teherán podría estar planificando atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio. En cualquier caso, ante la creciente tensión el Pentágono ha ordenado incrementar su presencia militar en Oriente Medio. Esta escalada de tensión entre ambos países es la que llevó en última instancia al gobierno español a optar por retirar su fragata aduciendo que esta medida responde a razones técnicas y no políticas. Según fuentes del Ministerio de Exteriores en las relaciones entre ambas administraciones no se ha deslizado queja formal alguna por haber retirado el buque español de esa zona del mar. Además, el gobierno español justificó su decisión de esa retirada del grupo naval estadounidense por la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos. Un nuevo colapso dentro del servicio de urgencias del arquitecto Marcide es objeto de denuncia por parte de un sindicato. El sindicato CIGA Saúde ha denunciado el colapso que están sufriendo en servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide tanto de usuarios como acompañantes como del personal. La formación nacionalista asegura que los pacientes son dejados en los pasillos, en sillas de ruedas y en camillas los más afortunados que habitualmente se agotan propiciando que el propio personal tenga que cambiar a los que se encuentran algo mejor de una camilla a una silla. Desde CIGA Saúde también denuncian que con la excusa de que el domingo pasado, 12 de mayo las enfermeras acudieron a Silleda para realizar los exámenes de las nuevas plazas convocadas por el Sergas se cerró la segunda planta del Hospital Naval y a día de hoy no se ha vuelto a abrir. En un comunicado la organización nacionalista incide en que lamentan no poder tener datos exactos del número de pacientes pendientes de ingresar y de cuantos tienen cama o no dado que la administración del hospital les niega esta información a la que inciden tienen derecho como representantes de los trabajadores. Los cambios meteorológicos en Ferrol se deben al fenómeno Jetstream. Ferrol ha pasado en apenas dos días de temperaturas muy altas para el mes de mayo a valores por debajo de lo habitual. Como ejemplo este fin de semana donde la máxima apenas superará los 15 grados. Detrás de estos cambios se encuentra la corriente en chorro denominada como Jetstream que separa el aire cálido subtropical del frío polar. Dicha corriente lleva meses circulando de forma meridional generando enormes meandros. Desde el sábado pasado Galicia se encuentra en la parte ascendente de la corriente permitiendo que llegue una masa de aire procedente del norte de África. En las últimas horas se ha desplazado hacia el este llevándose el calor a otra parte mientras que ahora la comunidad gallega ha quedado en la parte donde la corriente desciende y se desplaza con ella aire más gélido. Los modelos científicos llevan años prediciendo el comportamiento errático del Jetstream. El calentamiento global que se traduce en una menor diferencia térmica entre los polos y el ecuador está debilitando la corriente. Si el clima gallego es húmedo y suave se debe en buena medida a la circulación del oeste que mueve las borrascas por el Atlántico hasta la Comunidad. Mañana la inestabilidad irá en aumento. Será una jornada de chaparrones generalizados y en forma de nieve a partir de los 1.200 metros de altura. El mercurio experimentará un nuevo y notable descenso dejando las temperaturas con valores por debajo de la media. Además se espera que durante el fin de semana el mercurio descienda sobre todo las mínimas quedando unas condiciones propias del invierno. La rondalla Soelas actuará este viernes en Caranza. A las 8 de la tarde del viernes 17 de mayo la rondalla femenina Soelas actuará en el salón de actos del centro cívico de Caranza. La actividad está organizada por la Asociación de Vecinos de Caranza dentro del programa Ferro la Escena que supone la primera actuación de la rondalla en el barrio de Caranza. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Soelas se trata de una agrupación formada en exclusiva por mujeres. La segunda de este tipo que se forma en Ferrol después de la de Santa Usía de Mandiá nacida en 1996. A través de su página de Facebook la rondalla presenta sus músicas y voces en un conglomerado de mujeres de todas las edades unidas por el amor a la canción y a la tradición. La iniciativa de estas mujeres ha ayudado a abrir una fiesta en la que la mujer salvo excepciones como la rondalla de cariño y algunas componentes femeninas de otras agrupaciones solo podía ostentar el papel de madrina. La inventora Ángela Ruiz Robles dará nombre a la biblioteca universitaria de Ferrol. La Universidad de Acoruña ha anunciado que la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Ferrol llevará el nombre de la escritora e inventora ferrolana Ángela Ruiz Robles precursora del libro electrónico. La institución académica ha considerado que Ruiz Robles nacida en 1895 en la provincia de León y fallecida en Ferrol en 1975 diseñó una máquina taquimecanográfica y en 1949 una enciclopedia mecánica. La institución académica indica que Robles construyó este libro mecánico en el Parque de la Artillería de Ferrol y que constaba de dos partes bien diferenciadas centrada en dotar al alumnado de conocimientos básicos en el ámbito de la lectura escritura numeración y cálculo. Además esta máquina funcionaba haciendo presión en distintos abecedarios y números que conformaban sílabas palabras y lecciones. Sin embargo la institución ha subrayado que no consiguió la financiación necesaria para poder fabricarlo a gran escala. El prototipo se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Acoruña. La iniciativa se enmarca en el programa de actos diseñado por la Red de Docencia e Investigación con Perspectiva de Género y la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Acoruña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Afectados por una enfermedad hereditaria de ocho países recorren al Camino Inglés para hacer pública dicha enfermedad. El presidente de la Diputación de Acoruña Valentín González Formoso recibió en el Pazo de Mariñán a un grupo de 60 personas de ocho nacionalidades diferentes afectadas por ansio edema hereditario que estos días están recorriendo el Camino Inglés. La actividad se enmarca dentro de una iniciativa internacional para dar a conocer esta enfermedad genética y rara. En la peregrinación participan personas procedentes de España, Estados Unidos, Italia, Hungría, Dinamarca, Sudáfrica, Noruega y Chile. González Formoso dio la bienvenida a la provincia de Acoruña a los caminantes y destacó que la iniciativa contribuye a visibilizar esta enfermedad y a ayudar a concienciar al conjunto de la sociedad de la importancia de seguir promoviendo la investigación para mejorar los procesos de diagnosis y tratamiento de las enfermedades raras. El presidente agasajó a los peregrinos con un libro sobre el Camino Inglés editado por la Diputación y los invitó a descubrir los múltiples atractivos y secretos de esta ruta xacobea que discurre íntegramente por la provincia de Acoruña. Por su parte, los responsables de la iniciativa agradecieron con el apoyo de la Diputación a este evento y explicaron que organizan paralelamente el Camino Mundial AE 2019 para que cualquiera pueda participar esté donde esté. El año pasado sumaron más de 54 millones de pasos en todo el mundo, una cifra que esperan superar este año. El ansiodema hereditario es una enfermedad genética rara y potencialmente mortal que se manifiesta clínicamente con la presentación espontánea de edemas dolorosos y de frecuencia impredecible que usualmente suele estar mal diagnosticado. La Biblioteca de Galicia expone las obras del homenajeado Antonio Fraguas. El director de Políticas Culturales Ángel Lorenzo participó en la apertura de la muestra dedicada a Antonio Fraguas con motivo del Día de las Letras Galegas en el Archivo y Biblioteca de Galicia Nacidad de la Cultura. Se trata de una exposición con 40 piezas entre las que están algunas de las obras más importantes de Fraguas como como etnógrafo y antropólogo. La exposición que se podrá visitar hasta finales del mes de agosto trata de acercar a los visitantes a la figura de Fraguas como historiador y geógrafo con la presencia de obras como Geografía de Galicia título de referencia aún hoy para cualquier estudio sobre este tema publicada en 1953. También estará presente la obra sobre el Colegio de Fonseca tema de su tesis de doctorado. Las facetas de Fraguas como articulista conferenciante y divulgador están recogidas en esta muestra bibliográfica ya que uno de los objetivos de la labor llevada a cabo por el investigador cotobadense a lo largo de toda su vida fue la de dar a conocer la cultura de nuestra tierra. Con motivo del Día de las Letras Galegas también se elaboró un micrositio en Galiciana Biblioteca Digital de Galicia donde se colgaron todas las publicaciones periódicas que se encuentran digitalizadas. El resultado es una colección de 68 artículos pertenecientes a publicaciones como La Noche o El Pueblo Gallego. El Tribunal Superior de Justicia galega confirma la condena de tres años y cuatro meses al naronés que agredió a su pareja con un martillo. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena de tres años y cuatro meses de prisión que la Audiencia Provincial de Coruña le impuso al vecino de Narón que en julio del 2016 golpeó a su pareja con un martillo tras discutir con ella porque se negó a darle una tarjeta de crédito para evitar que comprase droga. El Tribunal de Justicia ha rechazado al igual que la audiencia que el sospechoso tuviese intención de matar a la víctima por lo que han confirmado la condena como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso con la atenuante de alteración psíquica y la agravante de parentesco. El alto tribunal comunica a la sentencia que no ignora la peligrosidad de la zona a la que se dirigieron la mayor parte de los golpes ni el plus que entraña el empleo de un martillo aunque solo fuera por una vez pero ello ha de ponderarse a los efectos analizados con las restantes circunstancias concurrentes en especial la declaración del médico forense que asegura que dada la intensidad de los golpes en ningún momento existió riesgo vital. El programa municipal de Narón fuera de juego sobre ludopatía en menores dará comienzo el jueves 23 de mayo. El Café Teatro Dopazo da Cultura acogerá el cierre de la primera edición del proyecto municipal Fuera de Juego sobre la prevención de la ludopatía en menores. Al trabajo realizado durante los meses de marzo y mayo en los centros educativos de la ciudad se suma una mesa redonda sobre menores y ludopatía que dará comienzo a las 8 de la tarde y que estará abierta a la asistencia de la ciudadanía en general. La alcaldesa de la ciudad Marían Ferreiro recordó que en la misma participarán varios profesionales en la materia desde psicólogos hasta terapeutas. Este programa se estructuró en los ámbitos escolar, familiar y social con sesiones sobre prevención de la ludopatía en menores que se impartieron en horario lectivo a algo más de 350 escolares de tercer y cuarto curso de la ESO. Este programa culmina con la mesa redonda que se celebrará el próximo 23 de mayo. Ludopatías, hábitos en el juego, riesgos y consecuencias, características del juego de las apuestas, perfil de los menores e identificación de las señales de alerta fueron algunos de los temas abordados en las diferentes sesiones. El Caldoval de Mugardos celebra el Día Internacional de los Museos con un taller sobre joyería romana. El Centro de Interpretación de Caldoval celebrará este sábado 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con un taller especial dedicado a las joyas romanas como las que adornaban a las clases más acomodadas en la capital italiana. La cita será a las 5 de la tarde y está abierta a todos los públicos. Todas aquellas personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente. La celebración del Día Internacional de los Museos este año lleva por lema los museos como ejes culturales. La finalidad de esta conmemoración es reivindicar el papel de estas instituciones como agentes activos dentro de las comunidades. El Centro de Interpretación de Caldoval de Mugardos funciona durante todo el año como un espacio dinámico en el que además de conocer un yacimiento romano único pueden realizarse diferentes juegos y talleres para acercarse a la forma de vida de los romanos. En esta ocasión la propuesta es conocer y hacer joyas como las que adornaban a las personas más acaudaladas en Roma. Los que deseen formar parte de esta actividad pueden inscribirse a través del mail info arroba museocaldoval.gal o llamando al número de teléfono del Centro de Interpretación. FENE conmemora el Día de los Museos con un festival de humor. FENE conmemora el Día de los Museos con el espectáculo Un show a cobro revertido a cargo de las Niñas de la Risa. Tendrá lugar este sábado 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Museo del Humor. La entrada es libre hasta completar aforo y la cita que organiza el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Diputación a través de la Red Cultural. Las Niñas de la Risa están formadas por el dúo cómico de Ángela Triana y Diana Sieira conocidas por sus monólogos de humor irónicos basados en la vida cotidiana y con una frescura inverosímil para decir aquellas cosas que muchos piensan pero pocos se atreven. Juntas comparten aventuras desde 2016. Su química dentro de la escena las ha llevado a formar este dúo de comedia basado en dos tipos de humor totalmente diferentes y 100% complementarios. Les recordamos en titulares lo más importante del día. Ángel Mato ha recibido la visita de la Vicesecretaría General del PSOE Adriana Lastra y del Secretario Socialista de Galicia Gonzalo Caballero en un acto de apoyo ante los comicios por Alcaldía de Ferrol. Rey Varela mantuvo un encuentro sectorial con representantes del turismo para mejorar las infraestructuras de ferrol de cara al año Secobeo del 2021. Las antiguas instalaciones del comercio Zaramán ubicado en la Plaza de Armas volverán a tener actividad comercial de mano de una firma textil de la que aún no se conoce la identidad. Y hasta aquí este espacio informativo pueden seguirnos a través del canal La Carta en Youtube nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos disfruten de nuestro día nos vemos el lunes buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.